No... Se te ocurra, no... ¡Viguito! ¡Se te ocurra , te dije! ¡Luba! ¡Corten蔓? ¡Luba! Silo Iver, por favor Oye , Oye, lo dejaste llorando como el Kiko wef y por ausilo ¡Noo! ¡Si he con lo caras! Lo dejaste llorando como el Kiko al PiTiPi-Pi! JAJAJAJAY No, si, lo lloran en Kiko wef